Bueno pues vamos a poner un temita para el señor Misael En esta ocasión me mandaron, si me mandaron unos temitas el día de ayer Parcerito de Colombia, como no con mucho cariño para el señor Misael allá en Pereira, Colombia Es domingo, todo el mundo está de fiesta, y la gente tiene ganas de bailar Y me han llamado para que canten la orquesta, que los amigos de mi barrio formarán ya todo el mundo Llego a la fiesta campesina, se escuche el eco de la guitarra junto al mundo Y la que canta es Selena Yo soy Guajira y nací en una verga sabana Y la música cubana Y la voz de Selena Rutilos Compadrito acaba de ver su mensaje, acaba de llegar No mamos, ahí va Ahora para la próxima compadrito chiqui Dice Ludovico A ver que dice pinche Ludovico Un saludo especial para la gente de Colombia De parte de la gente del barrio Bravo de Tepito De parte de Ludovico para la gente de Colombia Hoy los de Pereira, Colombia, el señor Misael Y la señora Londra De parte de Ludovico de Tepito, México Saludos Boris, échame una salsita pero perrona Pues entonces que es eso, Paquito Cortés Tu mamut Ahí va Ya estás como el gallete de Ohio Nada les acomoda Nada les acomoda Ahí va Ahí va Ahí va Esa es el Zucuzucu Isla de la Juventud Sabora Cuba A gozar Así Don Adalberto y sus ojos ¡Ahora las trompetas que dicen! ¡Él! ¡Sabrazo! ¡Querían rumba, cabrones! ¡Ahora le llegó el señor Misael! ¡Y sus temas bien desgraciados! ¡Querían rumba, pues ahí está, cabrón! ¡Para que se limpien las chinguiñas, güeyes! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Eso, eso! ¡Querían rumba, papá! ¡Querían rumba, papá! ¡Ay, papá! ¡Para Trau! ¡Para Paquito Cortés! ¡Ya se cayó el Paquito Cortés! ¡Se hace nunca la mano! ¡No entiende que ese rumba, perrona! ¡O sea, qué onda, güey! ¡Norale, va! Para Inocencio Leal, para Inocencio Leal, para Nayeli, también para Capito López Caste... ¡Hasta la hora! ¡Sí, o sea, qué onda, qué onda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me levanto bien temprano, tomo café carretero! ¡Y le canto al mundo entero, mi lindo punto cubano fiel! Cuando llegaré, cuando llegaré el bojillo Cuando llegaré, cuando llegaré el bojillo